Porque es el espectáculo, tiene que ser perfecto, increíble, ese me dejó, esa me dejó increíble, y bueno, si uno viene de Perusa, tiene que ir, es un, ¿ustedes de locales van? Sí, 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 yo he ido, he entrado, ah, ok, si no, increíble, me encantó la ciudad preciosa, muy, muy linda, yo no sé, por el estadio, yo no sé, por el estadio, al estadio de Barça, por allá, casi, muy linda, es la última, así, entonces veíamos todo, ahora está lo de acá, vega, yo veo súper febre, caminamos todo por ahí, vimos los viejitos totalmente esternudos, ¡ah, sí! ¡Ay qué paso! Este fue súper rico, aquí estamos. No, súper rico. ¿Sabes cómo? Sí, claro, yo estaba en el restaurante, yo estaba en el terraza, usted es un terrazo, ¿no? Sí, es fácil, pero es un terrazo y le estamos en un video a mi esposo y el paso, yo lo vi pasar hablando por teléfono y yo dije pero pues, yo sé que pero como yo pero como yo estaba hablando entonces no le puse el elgel y pensé que ya se había ido, pero seguramente me dio y se quedó atrás yo lo vi regresar y yo puse el teléfono en la mesa pero pues como yo estaba en el restaurante o sea, no estamos dentro, estamos en la terrazo y justo en ese momento no había ningún camarero ninguno y él se acercó, se entró rapidito con un papel y como yo tenía el teléfono así lo puse encima del teléfono y en otro video me le dije y yo le dije no, 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 no le dije no, no, no y se fue pero con el teléfono pero yo no me di cuenta yo no me acordé que estaba mi teléfono ahí hasta que mi hermana me dijo su teléfono y yo le daba mi coche y quedó mi bolso pero afortunadamente no me llevó mi cartera que yo no tenía ahí al lado pero él se me lo llevaste porque mi hermana mi hermana lo vio que me dio mi bolso y yo le daba y llamó a alguien pero entonces no me di cuenta que no me di cuenta que no me di cuenta que no me di cuenta